La devoción a Nuestra Señora de la Rosa o Santa María de la Rosa en Lucca, Italia, comenzó alrededor del siglo X. Según cuenta la tradición, en los alrededores de un templo dedicado a los santos Pedro y Pablo, se encontraba un terreno donde un joven pastor que era mudo, acudía con su rebaño a rezar a la Virgen María y pedir su ayuda para ser curado. Fue justo en la base de la torre de dicho templo donde sucedió el milagro. El pastor se recuperó inexplicablemente luego de su oración. La noticia del milagro se hizo popular en la comunidad y pronto creció un amor y una devoción admirable en torno a la Virgen de la Rosa. Las autoridades eclesiásticas, en respuesta a las peticiones de la comunidad, legitimaron la adoración a Santa María de la Rosa. Posteriormente, en el año 1309, el templo se reconstruyó y se colocó en él una imagen de la Virgen María, que más tarde sería ubicada en la capilla por remodelaciones posteriores, en el año 1609. Desde entonces, el culto a la Santa Virgen María de la Rosa es sumamente popular en la diócesis del norte de Italia. El 18 de septiembre del año 1862, tuvo lugar la coronación de la imagen de Santa María de la Rosa en Lucca, de manos de Monseñor Julio Arrigoni, concedida por el Papa Pío IX. En la actualidad, la iglesia se encuentra en la región de Lucca, sitio de visita de muchos peregrinos.